Para exigir la equidad en el reparto de agua en la cuenca del río Bravo, cientos de productores de Tamaulipas se manifestaron ayer en la delegación de la Conagua en Monterrey. Alrededor de 300 agricultores que integran los nueve módulos del distrito de Riego 025 llegaron en autobuses a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en la avenida Constitución. Durante la protesta, señalaron que la Conagua no ha cumplido con su deber de entregar a cada concesionario el volumen de líquido que indica el Tratado Internacional de Aguas. También afirmaron que el problema afecta a 200 hectáreas agrícolas y a 15.000 familias de Matamoros, Vallehermoso y Río Bravo que dependen del sector agrícola. Les quiero decir que la cuenca del distrito 025 antes del tratado era una zona en donde llueve muy poco, es una zona semidesértica y el tratado vino a darle vida a esas 200.000 hectáreas, a 15.000 familias, a 15.000 productores con sus familias y todo lo que eso genera de economía, al quedarnos sin agua, esa región se va a destruir. El delegado regional de la Conagua para la Cuenca de Río Bravo, Efraín Muñoz, dijo que el agua para uso doméstico en la zona norte de Tamaulipas también estaría garantizado. Al no poder resolver la necesidad de agua para uso agrícola, los productores exigieron una reunión urgente con la titular del organismo a nivel nacional, Blanca Jiménez.